La bebé no me llama, hey Que me quiere en su cama, uh Esto es la fama, mis amados Ahora tú me quieres encantar La bebé no me llama, hey Que me quiere en su cama, uh Esto es la fama, mis amados Ahora tú me quieres encantar Una fresa que mordele Y me lleve pa' celé Flow de barrio, ¿quién me entiende? Esa puta pa' mí siempre, yeah Se pone a travieses y me ve cantar Yo le parto el culo como instrumental Cara de acar, mi bella que en la cama Me ve en los ojos, lady, no quiere atrapasar Yo le pongo un blunt en un callejón Mientras todos me miran y dicen que el fuego es el mejor Es el mejor, yeah En su cuerpo, baby, me pierdo Ese perfume me trae recuerdos Con sus miradas no estoy cuerdo Tú me besas y yo tu cuerpo Me gustan las pastillas cuando estamos en el acto Ella es sencilla con su culo Ya tengo hecho un pacto Entrando con una mami de magazine Él sabe, baby, está expuesto solo para mí Es una hija de lucifer Envuelta por un dión Me gustan las pastillas, par de zetas en un mall Siempre te toco cuando chingamos Siempre pide más de dos Le gustan los secretos y eso queda entre no La baby no me llama Que me quiere en su cama Esto es la fama Mis amas ahora todos me quieren descantar La baby no me llama Que me quiere en su cama Esto es la fama Mis amas ahora todos me quieren descantar Le gustan los bandidos con la clipcla Dice que le encanta cuando yo parto la pista Le llama cada que me necesita Dice que le gusta la positiva Si amas en la bahía, mamá ¿Dónde estás? Te paso a buscar Si quieres nos vemos otra vez Que llamaré de tu piel, baby Llámame otra vez Que yo pienso en usted Como si fuera ayer Me encanta cuando aprende de la ver Escapando la ley Mami me tiene el ok Mami, me parezco Te desestimos Cuántas veces, mami Tú te aclaras que nos comimos Que te elegimos el amor prohibido Pero es el rato de mí Se lo gris Y para mí Sabe tú que no la quiero consumir Aunque solo me sexo me sigas feliz Eras mi ley Está puesta pa' ti Me dice que regrese que me quede Pero no confío en quien dice que me quiere Panece conmigo, ya no me entretiende Es historia, contate más Panece conmigo, ya no me detrás de mi Panece conmigo, ya no me detrás de mi Panece conmigo, ya no me detrás de mi